Él no se ve nada. Pero, fíjate, ella lo veía así y nosotros lo veíamos todo iluminado. Yo siempre me he preguntado cómo le hacen para cuando tienen como esas luces y así. O sea, yo creo que no vas a amar en el público tampoco. Así, yo creo que no vas a amar en el público. Yo siempre me he preguntado cómo le hacen para mí. Yo siempre me he preguntado qué. ¿Cómo le hacen para mí? Yo siempre me he preguntado qué. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video